Sí, mira, ahorita tenemos abierta convocatoria para el proceso de admisión de una nueva generación del bachillerato semiescolarizado. Ahorita ya tenemos las inscripciones abiertas hasta el día 19 de marzo. Únicamente deben de traer como requisitos su copia de su acta de nacimiento más su original y su certificado de secundaria, tres fotografías, tamaño infantil que pueden ser a color o blanco y negro, no importa. Esto es básicamente los requisitos y bueno, cubrir una cuota, que esa cuota se estaría cubriendo entre el 19 y el 22 de marzo. Muy bien, si nos pudieras compartir un poquito de manera general en qué consiste el bachillerato semiescolarizado. Sí, claro, miren, esta modalidad se dice que es semiescolarizada porque se considera que es un 80% presencial y un 20% virtual. Sin embargo, te voy a ser honesta, la plataforma ha estado fallando un poquito, que vaya, lo llevamos al 100% presencial. Entonces, tenemos clases de 5 a 10 de la noche y normalmente cuando funciona muy bien la plataforma y demás es extra clase. Es decir, no por el hecho de que funcione o no bien la plataforma se pierde ese tiempo. Entonces, las clases son de 5 a 10 de la noche y pues bueno, consideramos que es una buena oportunidad para todas aquellas personas que pues ya cuentan con un trabajo. El horario pues está accesible y bueno, algo importante que sí queremos mencionar es que la edad mínima requerida para ingresar a esta modalidad es 19 años. Sí, ahorita pueden tener 19 años durante… bueno, primero consiste esta modalidad en plan trimestral, es un propedéutico y más seis trimestres, es decir, que terminan más o menos en un año nueve meses incluido el propedéutico. Entonces, ahorita la convocatoria está abierta pues para ingresar a este propedéutico, se termina y ahora sí inicia en primer trimestre. En el caso de que tengan 18 años y que haya personas interesadas, pueden venir con nosotros e inscribirse, siempre y cuando cumplan años antes del día 2 de julio. ¿Cuál es el plazo límite para todas las personas que estén interesadas? Sí, el día 19 de marzo es la fecha, este límite para traernos su documentación, 19 todavía el 20 de marzo, documentación. En base a ello, nosotros ya consideramos pues tramitar lo que es el recibo de pago. Ahorita la cuota para el propedéutico es de 1.400 el trimestre, este propedéutico se debe acreditar pues con una calificación mínima de 8. Muy bien, excelentes noticias para todas las personas que estén interesadas, ¿algo más que quieras compartirnos? Pues nada más invitarlos, pueden venir en horario de 8 a 8 de la noche, de 8 de la mañana a 8 de la noche y pues nunca es tarde para estudiar. Entonces, luego hay personas a veces que dicen, no pues es que ya pasaron muchos años de que deje de estudiar, va a ser complicado. Entonces, precisamente nosotros para eso tenemos el propedéutico, para nivelarlos y vaya, invitarlos a todos que sigan y que consideramos que es una muy buena oportunidad. ¿Hay una edad límite? No, no ninguna, sí solo la mínima de 19. Muchísimas gracias. No, ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.